... ... ... ... ... ... ... No, 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 tiene una piedra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale, dale, rápido, acá, vení. Dale, dale. ¿Qué pasa acá atrás? Solo nueve, solo. Atento rebote. Solo rebote. Arriba. ¡Solo, rebalo! ¡Solo, rebalo! ¡Ale, dale, dale! ¿Como? ¡Ale, dale! ¿Quién es el luchadero? ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera arriba! Gracias. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡G involucrada! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, marco! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, chau chau. 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 Ok, chau. Ok, chau 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 chau. Ok, chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau 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 chau. Ok, chau. Ok, chau 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 chau. Ok, chau. Ok, chau. Ok, chau 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 chau. Ok, chau. Ok, chau. Ok, chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau. Ok, chau 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 chau. Ok, chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau 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 chau chau. Ok, 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 chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau 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 chau. Ok, 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 chau. Ok, chau chau. Ok, chau. Ok, chau chau. Ok, 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 chau.